hola a todos y bienvenidos a un súper rápido unboxing. Bueno, he recibido este paquete hoy y os quiero enseñar lo que hay dentro tengo que cogerlo con la mano porque es tan grande que aunque lo coloquen en el triple D no veríais nada Bueno, esto lo he cogido en un papel de Toys R Us, en los descuentos de Toys R Us, las rebajas Tiene muchos artículos, se le llama limpieza de almacén o algo así Bueno, he tomado unas cosillas aquí que he comprado, algunas son para regalar Aquí tenemos a Zane o Zane de X de Ninja Go Ahí está, no sé, esto es para regalar y tampoco tengo mucha idea, creo que se puede jugar con ello La minifigura parece bastante chula, tiene como un dragón, viene con armas y unas cartas Por lo que tengo entendido es como un juego, que se puede jugar tanto con cartas como con esto Luego, la parte mejor del unboxing, que es este, mi primer set de El Hobbit, de Lego El número del set es el 79.004 Pues no sé, como la fuga o algo así del barril Sería un poco así, la verdad es que no he visto la película todavía, tengo que confesarlo Estas son las minifiguras que vienen en el set Viene Bilbo Y bueno, esto es un poco la parte de atrás de la caja Perdonad ahí el reflejo de la cámara, pero bueno, yo creo que se ve bastante bien Vale, bueno, pues esto es lo de... eso es para mí Esto también sería otro regalo Que es de Ninjago También No, Ninjago Ninjago Pues otro Sein también, otro... es la misma figura, pero mira, tiene otro diseño diferente Mira, hay una serpiente verde No sé, con bastantes ladrillos de colores guays Ese también hay con una serpiente Un pequeño set, bastante barato Así que dije, venga Y... no sé qué es esto A ver, a estos no tengo ni idea ¿Qué es esto? ¿He pedido luz? Ah, sí, 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 sí Lo he pedido Pues unos Skylanders Claro que sí De estos que... Que tienen luz Eluptor Que nombre más... suena muy bien en español ¿Qué tenéis? O sea, que eluptor... esos son, un Lightcore de estos O sea, que tiene luz Y... Esto se acaba de la embursión Otro Skylander De... De... De la serie 2 También otro Lightcore Otro de los que lucen Otro de los que lucen DropBot En este caso Esta es la parte de atrás Eso será como un ataque o algo que tiene Otras figuras que puedes comprar Y ahí tenéis que es un Lightcore En español Poder de núcleo de luz Efecto bomba cegadora Bueno, bueno Vale Bueno, pues esto es todo Entonces, estas son todas las cosas que... Que venían en el paquete Al ver por internet Y... Sobre todo El set del Hobbit Que tenía muchas ganas de tener Bueno, como siempre Muchas gracias por ver mi vídeo Y ya sabéis Si os gustan Por favor suscribiros Darme un thumbs up O algo Que me dé una señal De que a la gente le gusta lo que hago Y que siga subiendo más cosas de estas Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Hasta luego